Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Katherine Molina, si no me conoces, y estoy contentísima como siempre de compartir aquí un ratito estas locuras contigo. Te agradezco desde el inicio por pasar a mi rinconcito a visitarme y a compartir. Nuevamente, valga la redundancia, sí, entre tú y yo, yo y tú, así de cerquita. Vamos a reírnos un poquito, ya que la vida está muy difícil con todo esto que está sucediendo. A propósito, te pregunto, ¿cómo estás? Si nadie te ha preguntado, pues yo te lo pregunto. Espero que estés muy bien. Dale gracias a Dios que hoy nos levantamos, que respiramos, que estamos vivos. Lo demás no cuenta. Y si no estás bien, espero en Dios que cualquiera que sea tu problema se resuelva lo antes posible. Ten fe que todo en esta vida pasa. En el día de hoy, les quiero compartir, he visto esos tutoriales de maquillajes coreanos, de truquitos coreanos, y yo tengo esa espinita de saber si esa vaina de verdad funciona. Porque yo veo esas coreanas que ellas de verdad hacen magia con su rostro. Entonces, vamos a probar a ver si es verdad, mi amor, porque yo quiero saber o si no. Eso es un engaño total. Vamos arriba. Ya yo tengo mi rostro lavado y lo tengo preparado. Me puse una cremita hidratante, toda la burundanga, toda la vaina que uno se pone antes de empezar a maquillarse. Voy a estar haciendo como ella lo hace. Les voy a mostrar el video para ir comparando, ¿no? Para que ustedes vean que no es que le estoy hablando mentira. Así que ella, entonces, va a proceder a ponerse la... A difuminar porque ya tiene la base y el corrector. Me imagino que eso es corrector, eso que tiene puesto. Si se ve un poquito a contraluz, me tienen que perdonar, ¿ok? Ella tiene, entonces, una base más oscura debajo y encima tiene, no sé si eso será corrector o una base un poco más clara. Y después pasa a difuminar. Vamos a ver si eso es verdad que funciona a sí mismito. Dios, qué pendeja más grande, cuánto tiempo perdido. Ya yo me hubiera hecho ya, medio maquillaje. Ay, Dios mío, pero qué graciosa me veo, ¿no? Yo las admiro, ¿eh? Porque, mira, hay que tener una capacidad de paciencia. Que Virgen de la Altagracia. Con esta quema que tengo yo, que me la doy en italiana. Bueno, eso es otro cuento largo, pero vivo aquí en Italia y me creo italiana como ellos. Y me pongo como una lagartija a coger el sol. Estoy bien quemada. Entonces me veo todo este cocote así. Todo este cuello así, con todo este punto y la cara también. Me da como una impresión. Ahora voy a pasar a difuminar rápidamente y vamos a ver si es verdad que esto es una magia. Y nada, claro está que aquí yo voy a echar mollero, mi amor. Por lo que yo estoy viendo. Porque a ella le sale muy rápido. Eso tiene su truco. Esa vaina no es así. Porque si ustedes se fijan, aquí yo me voy a agatar la cara dándome de ese lado. Porque es lógico que mientras yo termino de hacer todos los puntitos. Y ya yo he hecho este lado y voy a hacer el otro lado con todos los puntitos. Estos se me van a secar y todo esto se va a secar. Entonces va a quedar la marquita como ven ahí. Y eso es lo que hay que entonces difuminar, pero nivel Dios. Voy a tener que parar la cámara. Y yo difuminarme tú esta vaina porque esto no es posible. Déjenme de la Altagracia. ¡Qué gancho! Yo nunca me había dado tanta atropada en mi vida. Como me he tenido que dar en este lado de la cara. Es una gran pérdida de tiempo. Eso es que cada vez que trato de difuminar, hay algunos que ya están secos. Ven cómo se van haciendo. Y se alza porque el corrector o la base que vas a poner está seca. Ahora, cuando pones la esponja, ya está húmeda, bastante húmeda. Lo que hace es que se desprende. Como que si se quitara porque se ha formado una capita. Esa vaina no es para mí, sinceramente. Ya yo te aburrí. Vengo ahora cuando termine de este martirio. Miren, aquí les muestro que no es mentira. Miren lo fácil que ella lo hace. ¡Eso tiene su truco! No, ese video está truqueado, mi amor. Porque eso no es así de fácil. Está truqueado. No lo hagan porque no va a salir, lo siento. Bueno, ya por fin terminé y ya he difuminado. He quedado loca. Miren cómo me quedó el cuello, el rostro. Pero para mí, una pérdida total de tiempo. Por lo menos eso, ¿no? El acabado, como se ve. Pero claro, después de echar brazos. ¡Jamás! Pero jamás te lo jamás. Ahora, miren ustedes. No sé si eso es un pincho. Yo creo que sí. Con lo que ella lo marcó, marcó la ceja. Se hizo la línea inferior y la superior. Como con ese pincho. Díganme ustedes si no lo ven así. Se ve bien fácil. Así que yo también voy ahora a probar. A ver si me sale igual. Después lo relleno y lo difumino. Vamos a ver si es así de fácil. Ella lo que hizo fue como pintar. No sé de qué lado bien, pero bueno. Yo voy a pintar por todos lados. Pero Dios mío, ¿cómo que ya lo hacen tan rápido? Espérate. Yo hago más rápido así. Hacen ver la cosa bien fácil. Pero en la realidad es otra cosa. Ahí queda más o menos la sombra. Digamos que en este caso es culpa mía porque no tengo un lápiz que marque más. ¿Qué le puedo decir? No está tan mal este truco. Pero no me hace enloquecer. Como ya yo tengo mi modo de hacerme mis cejas. Este para mí no es que es el más cómodo. Por así decirlo. Bueno, al final las cejas es prácticamente lo mismo. Solo que cambia que en vez de hacerlo con el pincho. Nosotros lo hacemos con el perfilador, con el lápiz, ¿no? Yo me quedo con mi perfilador. Que tampoco uno puede echar al menos o menospreciar lo que hacen ellas. Todo lo contrario. Son mujeres que saben hacer sus cosas. Son artistas, ¿eh? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de transformarse increíblemente como lo hacen ellas. Lo siguiente que voy a estar haciendo es, ella se aplica la sombra con un hisopo, bien fácil. Son tres, cuatro colores. Así que vamos a ver cómo queda. Yo no tengo verde, pero voy a estar eligiendo en esta paleta uno que sea lo más cercano. Me imagino, bueno, voy a estar usando este. Que no es verde-verde, pero bueno, vamos a trabajar con lo que uno tiene. Porque ni modo que vaya a comprar una paleta para yo maquillarme así. No vi que le aplico nada al hisopo. No fue nada del otro mundo que ella hizo desde el lagrimar. Aquí ya está esta partecita. Y siendo muy honesta, esto del hisopo me ha gustado porque lo encuentro práctico. No se tiene que estar jodiendo mucho. Ahora, el contorno. Miren ahí cómo es que ella lo ha hecho. Y entonces voy a probar este contorno y vamos a ver qué tal. Y aquí voy a aplicar todo mi contorno como ella lo hizo. Una parte de abajo de la papada o padre. Es una cirugía que me voy a hacer. Ya ustedes saben, aquí debajo. Así que debe de quedar. A mí particularmente este paso, este truco, no es que me disgusta. No lo veo nada fuera de lo normal porque suelo siempre contornearme el rostro. Yo lo que no, casi siempre no lo hago en crema. Siempre en polvo. Casi siempre. Entonces me gusta más que se ve en polvo un poquito como más natural. Pero miren, sí, se va viendo como el contorno. O visajismo, como también le llaman. Que es una cirugía con maquillajes. Arreglar tu rostro como lo quieres tú. Agrandar, poner más pequeño. Esas zonas de tu cara que consideres sean imperfectas, por un modo de decirlo. Lo único nuevo para mí sería esta parte. Hoy no duermo yo. Tengo ya la cara como anestesiada. Ah, me cansé. Bueno, yo ahora voy a sellar lo que ya he contorneado y difuminado. Porque era en crema y todo lo que está en crema se debe de sellar con algo en polvo. Entonces, sellando. Me armé esta nariz. Ahora voy a sellar las partes de mi rostro donde yo no puse contorno porque no lo había hecho. Y voy a aplicar un polvito. Me voy a aplicar. Oye, ahora una picota. Y ya para terminar, es el truco de la cuchara. Pero creo que muchísimas de nosotras lo hemos visto y lo sabemos. Y este es el truco. Porque yo me lo encuentro incómodo. Siendo honesta. Ah, no, espérate. Era que yo la estaba poniendo mal. Ahora sí. No, no, no. Me gusta, me gusta. Me gusta este. En conclusión, yo prefiero pintarme mis pestañas en el modo más orgánico. Ay, Dios mío, pero esto. Esa cuchara fría. Al menos te ayuda a peinar bien, bien los pelitos de abajo y a que no se te ensucie la parte inferior, ¿no? No, como quiera. No, está vaina, no es para mí. Bueno, y en conclusión, es así como he quedado con estos cinco trucos de belleza coreanos. Que uno más que otro me ha gustado. Uno me lo he encontrado un poco cansón, trabajoso. Otro me lo encontré como insignificante. No veía a qué servía. Y otros sí me gustaron porque eran bastante prácticos y que se pueden utilizar en el diario vivir para simplificarse la vida, ¿no? Este es el resultado, la piel, la parte de que he batallado. Ustedes saben, ustedes y Dios saben lo que he trabajado y batallado. Con esa difuminación, Padre Celestial jamás ni nunca. Pero el resultado es muy bonito. Yo espero que se pueda apreciar porque tengo la luz natural y a veces puede cambiar un poquito. Me puedo ver como más pálida, como sin sangre, como vampiro. Y puede ser que me vea bien, no sé. Espero que haya salido bien después de este grande esfuerzo. Y nada, si te ha gustado este video, déjame tu like, por favor. No olvides, por favor, suscribirte. Activa también la campanita de las notificaciones. Y si te ha gustado este tipo de videos, déjamelo en los comentarios. Dime qué te pareció. Y si quieres que haga algunos otros truquitos para que nos sigamos divirtiendo aquí juntas. Yo te voy a mandar un besote así de grande y nos veremos en otro video. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete, por favor, para que sigamos creciendo. Porque ya yo estoy harta. Ya yo estoy harta de no tener suscriptores. Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.